Tres pasos, tres para deshacerte definitivamente de tu ansiedad. Soy Fernando Pena, psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. En este vídeo vas a aprender tú qué tienes que hacer tú para deshacerte de ese problema que quizás tienes. Ese problema de la ansiedad. En primer lugar, quiero transmitirte que no estás solo. Llevo casi 20 años trabajando en consulta con pacientes que tenían problemas de moderados a graves o incluso muy graves vinculados todos con la ansiedad. Y una de las buenas noticias que hoy puedo darte es que la ansiedad es un problema del que te puedes alejar, del que te puedes separar, fundamentalmente siguiendo estos tres pasos, tres de los que te voy a hablar en este vídeo. No te pierdas los siguientes minutos porque van a ser de mucha utilidad tanto para ti como para cualquier familiar, amigo conocido que también tenga un problema de ansiedad. Por lo tanto, te animo a que cojas rápido folios, cojas rápido algún bolígrafo y tomes nota porque recuerda que este vídeo no te va a servir para nada. A no ser que no tomes notas, que no te apuntes las cosas, que no reflexiones luego sobre las cosas que plantea este vídeo y cómo se aplican a tu vida. Porque yo sé que tu vida puede cambiar si tu nivel de ansiedad disminuye, pero es más, tú también lo sabes porque tú también sabes que la ansiedad está siendo como unos grilletes que se anclan a tus tobillos y que te impiden avanzar, que te impiden progresar, que te impiden a veces superar o alcanzar cosas que te gustaría superar o alcanzar, que te adelantan miedos, que te adelantan vergüenzas, que te adelantan impedimentos y tu vida sería muy distinta y tú lo sabes si te deshaces de esa ansiedad. Y por eso en este vídeo te voy a dar tres claves para deshacerte de ella. Por lo tanto, presta mucha atención, toma nota y luego reflexiona sobre qué cambios tienes que hacer en tu vida. Insisto, la ansiedad no es algo que vaya estrechamente vinculado a tus genes, a tus cromosomas, que esté ahí enganchado en ellos. La ansiedad en muchas ocasiones es un hábito o una costumbre, una decisión en función de lo que decides hacer y decides pensar. Así va a ser más y mayor tu nivel de ansiedad. Lo que pasa es que las claves no siempre están a tu alrededor, no es fácil cogerlas, no es fácil descubrir cuáles son realmente los orígenes de ese problema que te está haciendo sufrir de verdad. Y por eso este vídeo creo que puede resultar de muchísima ayuda para ti y para todas las personas que sufrís problemas de ansiedad. Por lo tanto, vamos allá, comenzamos con este vídeo con la primera de las pautas. La primera de las pautas le vamos a llamar Aceptar. Aceptar. Escríbelo bien, Aceptar. Aceptar porque una muy buena parte de tus reacciones vinculadas con tu ansiedad, de esos malditos hábitos que te anclan en situaciones incómodas que te hacen sufrir, vienen por no aceptar. Entonces recuerda mucho esa palabra. Te voy a ir poniendo varios ejemplos para que estos ejemplos se queden ahí en tu memoria y así cuando sea necesario que venga a tu mente la palabra Aceptar. Aceptar vengan inmediatamente y eso calme repentinamente tu ansiedad. Te pongo uno muy sencillo. Imagínate qué es lo que harías en tu situación hace unas tres semanas más o menos comiendo en un restaurante con una buena amiga. Ella se había pedido natillas. Bueno, tengo que decir que ella venía en ese momento con un vestido así entallado de tubo hasta los tobillos más o menos. Un vestido de colores bastante llamativos, amarillos, naranjas, así colores cálidos. Era realmente un vestido bonito. Y cuando estaba con ese postre, con sus natillas, estaba llevándola a la boca y pum, se distrajo, pum, le golpeó en los labios y las natillas le cayeron en el vestido. Su reacción al mirar hacia abajo y ver la mancha que había hecho fue inmediatamente decir ¡Mierda! Dio así dos golpes en la mesa y dijo ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Soy un desastre! ¡Es que siempre me tiene que pasar lo mismo! ¡El vestido recién estrenado! Y entró en cólera, empezó a sentirse furiosa, a notarse tensa. Se puso realmente un tono muy, muy elevado de tensión en ese momento. Cogió una servilleta, la mojó un poquito con agua que tenía, empezó a rascarse y la servilleta empezó a soltar papeles en su vestido y eso la enfureció todavía más. Se le puso la vena esta hinchada, empezó a estar súper intranquila, a moverse de un sitio a otro en la silla hasta que al cabo ya de unos minutos se apaciguó, se empezó a apaciguar y yo ahí estaba mirándola sin decir nada porque digo, si digo algo me van a caer hostias. Simplemente esperé a que se calmase, esperé a que todo estuviese tranquilo en la mesa y luego traté de hablar en un tono calmado para ver si recuperaba ella, su cordura y su tranquilidad. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que a ver, en la vida te aparecen situaciones repentinas, inesperadas, muchas de ellas no son especialmente agradables pero el hecho de sumar furia por no aceptar la situación rápido no te va a aportar nada. Entonces, una de las cosas que a mí me pasa, que le pasa a mucha gente cuando nos suceden situaciones como que nos manchamos el pantalón cuando estamos comiendo, Sí, yo me digo, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo tener la mente enfocada en acéptalo rápido? Me he manchado el pantalón, vamos a tratar de limpiarlo un poquito pero sin perder el control de mis emociones, en definitiva. Recuerda esta frase también, cuanto antes lo aceptes, eso que pasa de manera repentina y probablemente lo que a ti te pone nervioso o nerviosa sea algo bastante más grave, algunas cosas que aparecen repentinamente que son bastante más graves que mancharte una prenda de ropa pero a pesar de eso, a esta chica en concreto le enfureció realmente esa situación y tú puedes marcar realmente un cambio en esa situación diciendo, cuanto antes lo aceptes, antes lo superas y focalizar toda tu atención, esa energía de intención de voy a aceptarlo rápido porque el hecho de sumar sufrimiento a esta situación no tiene ningún sentido. Fíjate que lo único que hay que hacer en esa situación es acéptalo porque el sumar ira, el sumar irritación, el sumar frustración, el sumar rabia porque algo que ha aparecido de manera repentina como que te manches el vestido no te aporta nada, no te quita ansiedad, no hace que se limpie el vestido de repente entonces simplemente focaliza tu atención en aceptarlo rápido. Esto te va a pasar en un sinfín de situaciones en tu vida situaciones que sumadas una detrás de otras justifican una buena parte de tu ansiedad por ejemplo, si tienes carnet de conducir te va a pasar continuamente estás en una rotonda y el de alante se te cruza para salir de la rotonda sin poner el intermitente ¿Cuántos de vosotros y de vosotras habéis chillado, habéis insultado al de alante? os habéis puesto tensos o tensos, furiosos, diciendo ¡energúmeno, sin vergüenza, pon el intermitente! y eso no te aporta nada porque esa persona no la estás educando con respecto al tráfico es muy difícil que esa persona pare y te diga oiga, muchas gracias por haberme dicho que ponga el intermitente que no lo sabía y el hecho de que usted me lo haya dicho en ese tono así elevado me va a servir para reflexionar en la situación y ponerlo siempre eso jamás va a pasar, por lo tanto esa ira, esa rabia tuya el no aceptarlo rápido en definitiva ¿para qué te sirve? dime, no te sirva absolutamente para nada entonces, si en el tráfico por ejemplo el de alante te frena de golpe y te obliga a ti a frenar acéptalo rápido y actúa en función de la situación actuar en función de la situación es mira que no viene nadie, pon el intermitente y desplázate hacia la derecha o hacia la izquierda para evitar ese obstáculo y tranquilo aceptando la situación de verdad, porque las situaciones no son ni buenas ni malas ni positivas ni negativas las cosas de repente que te suceden simplemente son cosas que forman parte de la vida por lo tanto, acéptalo porque no es ni algo de buena suerte ni mala suerte quizás conozcas esa historia de ese campesino que tenía un caballo y el caballo rompió la valla del establo y después de romperla se escapó a las montañas y entonces fueron los vecinos del campesino y le dijeron al campesino ay que mala suerte tienes que el caballo rompió la valla del establo y se escapó a las montañas que mala suerte tienes y el campesino le respondió mala suerte, buena suerte, quién sabe al cabo de unos días volvió el caballo a casa del campesino acompañado de cuatro yeguas salvajes entonces fueron los vecinos del campesino a decirle ay que buena suerte tienes que tu caballo volvió al establo con cuatro yeguas salvajes y así ya puedes si el caballo está cansado puedes usar las yeguas para tirar del arado y vas a tirar del arado con más agilidad con más rapidez eso te va a permitir arar con más rapidez los campos qué buena suerte has tenido y el campesino les contestó buena suerte, mala suerte, quién sabe y a los pocos días el hijo del campesino tratando de tomar una de esas yeguas salvajes se cayó de ella y rompió una pierna y entonces fueron una vez más los vecinos del campesino a casa de este señor le dijeron ay que mala suerte tienes que tu hijo rompió una pierna y el campesino les contestó bueno mala suerte buena suerte quién sabe entonces a los pocos días pasó que el ejército llegó a la aldea en la que vivía este campesino para reclutar a todos los jóvenes para llevárselos a luchar al frente de batalla se los llevó a todos menos al hijo del campesino que recuerda tenía la pierna rota entonces fueron los vecinos y le dijeron ay que buena suerte tienes que tu hijo no ha tenido que ir a luchar al frente de batalla y este campesino volvió a decir buena suerte mala suerte quién sabe tienes que saber que las cosas repentinas que te aparecen pueden ser interpretadas por ti con ansiedad con furia con enojo diciendo que mala suerte esto es horrible mira lo que me ha pasado o puede ser interpretadas por ti como algo normal como algo que hay que aceptar incluso a veces como buena suerte vale para eso hay un psicólogo que se llama Eduardo Jauregui que en su libro Alta Diversión que os aconsejo por cierto explica que lo puedes lograr con más facilidad si utilizas la técnica afortunadamente y esta técnica consiste en cuando te esté sucediendo algo así repentino que creas que es un fastidio que te da rabia que suma ira y que eso no te va a ayudar a reducir tu ansiedad pon después la palabra afortunadamente porque y trata de explicar por qué eso que te está sucediendo es en realidad una muy buena noticia vale como el campesino el campesino bueno el hecho de que su hijo rompiera una pierna podría ser una buena noticia o una mala noticia quien sabe tú quédate con las buenas noticias vale usando la técnica afortunadamente por ejemplo se te rompe y se te pincha la rueda del coche pues hay mucha gente que ya se pone a darle patadas al coche y decir ay que rabia tal y eso te ayuda a deshacerte de tu ansiedad esa interpretación te está ayudando ¿cuántas veces lo has hecho? ¿cuántas veces ha pasado algo y lo has interpretado como algo negativo y eso te ha llenado de furia y de enojo ¿para qué te sirve eso? ¿se puede ser diferente? claro que sí con la técnica afortunadamente puedes mirar la rueda del coche y decir oye afortunadamente porque mira hoy tengo tiempo para cambiarla la verdad es que no he cambiado ninguna pero no tiene que ser tan difícil mucha gente lo hace y yo ahora por primera vez voy a aprender cómo se cambia la rueda del coche y luego habré aprendido una cosa más mira te voy a contar vinculado con esto una anécdota que me pasó hace dos semanas para que lo veas de manera clara ¿vale? mira ya hace dos semanas volvía a casa después de una jornada laboral y llegando a pocos minutos de mi casa hay una frutería en una avenida entonces paro la moto cerca de esa frutería y me compro unas cuantas piezas de fruta que si unas manzanas unas peras unas naranjas y al final en la bolsa llevaba fruta y me costó 4 euros ¿vale? en total 4 euros yo tengo una bolsa mira esta aquí esta bolsa de aquí es en la que meto normalmente el portátil y esta bolsa la pongo habitualmente entre mis rodillas en la moto ¿vale? la moto tiene así el suelo plano entonces pongo ahí la bolsa entre las rodillas y como en esta ocasión me había comprado fruta pues puse la bolsa de la fruta justo encima de la mochila del portátil ¿vale? donde llevo habitualmente el portátil y cuando estaba avanzando en dirección a mi casa al cabo de un minuto o dos escucho y digo ¿qué ha pasado? miro así hacia los lados miro hacia abajo y veo que está justo debajo de mí la bolsa del portátil y digo ¡ay! ¡mierda! digo la fruta se me ha caído la fruta madre mía me doy cuenta que se me había caído de la moto entonces tiro hacia atrás con la moto para recorrer por el camino por el que había venido y me doy cuenta que media bolsa estaba espachurrada en el suelo que le habían pasado los coches por encima pero todavía había había dos o tres manzanas que se veía que sobrevivían y justo cuando voy a coger la bolsa veo que viene otro coche y se pasa por encima de las manzanas total desastre total la bolsa con la fruta desapareció y en ese momento pienso ¡qué mierda! que me he perdido los cuatro euros de fruta que acababa de pagar justo ahora ¡qué desastre! y estaba ya empezando ese enfurecimiento con cierta rabia cuando de repente automáticamente me viene afortunadamente porque la técnica esta de la que te estoy hablando y luego pensé porque esto es como una advertencia de si llevas las bolsas sueltas entre las rodillas porque realmente la moto tiene un gancho así en el que yo puedo enganchar el portátil porque esta bolsa tiene aquí un gancho que a ver a ver si se ve yo puedo enganchar el portátil ahí el tema es que con las prisas o con o sea nunca me paro a engancharlo ¿vale? siempre la dejo ahí suelta y nunca había tenido ningún percance pero el hecho de que se me haya caído esta bolsa de fruta al suelo me hace pensar ¡caramba! pues a lo mejor tengo que tener más cuidado porque ahora he perdido cuatro euros de fruta en dos minutos que es el tiempo que tardó entre comprarla y caerse mal suelo y destrozarse toda pero es que si se me cae la bolsa del portátil al suelo me arruina la vida me arruina porque mi portátil está bien día todo está toda la información útil está bueno y por el precio del portátil también que es más de cuatro euros de lo que me costó la fruta entonces ese suceso que podría haberse interpretado como algo negativo inmediatamente fue cambiado por un afortunadamente porque eso me va a llevar a ser más precavido y más cuidadoso enganchando la bolsa y eso me va a hacer ahorrar toda la pasta que me costó el portátil y la pérdida de información que yo supondría si se me llega a caer la bolsa negra del portátil al suelo por lo tanto el punto uno si quieres deshacerte tú de tu ansiedad es acepta rápido y aprende a interpretar las cosas que te pasan como cosas que pueden ser positivas no categorices todo inmediatamente que sea repentino como algo negativo sin hacer ningún criterio mental de voy a pensar esto realmente si es negativo o no es negativo porque si le das algunas vueltas a algunas cosas puede que empieces a pensar que algo incluso es positivo porque te enseña aprendes te desarrollas y por lo tanto quedarte solo con la interpretación negativa no es muy sano y no aceptar lo que te sucede lo único que hace es que arrastres y alargues el malestar en tu vida si eso te sirve pues ya me dirás ¿vale? pero habitualmente a la gente no le sirve para nada alargar la ansiedad en el tiempo por lo tanto punto uno acepta lo rápido y como decía antes cuanto antes lo aceptes antes lo superas ¿vale? el punto dos dos de los que te voy a hablar en este vídeo de los tres es cuida tu equilibrio físico ¿vale? cuídate cuídate físicamente cuida tu equilibrio físico ¿y esto qué significa? esto significa que hay muchísimas personas que se están acostumbrando a un ritmo de vida muy por encima de sus posibilidades físicas que mientras el cuerpo aguante bien pero es que el cuerpo te está dando señales de que no está bien y esas señales son la ansiedad que sientes ¿vale? entonces cuando el ritmo que de vida que llevas es superior a tus capacidades pues a ver una rama de un árbol cuando la doblas pues aguanta ¿verdad? la sigues doblando y sigue aguantando pero llega un momento donde esa rama del árbol como sigas sigas doblando aquí se rompe y revienta y la ansiedad es un signo de un sonidito de ¿vale? cuando doblas eso ese sonidito de se están rompiendo cosas eso es tu ansiedad tu ansiedad no es en sí algo dramático drástico terrible pero es un signo es un significado que tienes que interpretar de tu cuerpo te está encendiendo la señal de alarma y si no le prestas atención chungo ¿vale? eso es como un amigo mío muy inteligente entre comillas que iba el otro día conduciendo y se le enseñó se le encendió un pilotito rojo y iba con él al lado se le encendió un pilotito rojo en el cuadro de mandos con un rectángulo así y como dos como cabezas de trompeta a los lados del rectángulo rojo que yo realmente no sabía muy bien lo que era pero él entonces cogió un trocito de de esparadrapo lo cortó lo puso ahí delante de ese de ese pilotito rojo y dice ya está venga seguimos conduciendo ¿vale? en plan si no veo los signos de alerta todo va bien pero a ver a ver si la ansiedad es un signo de alerta préstale atención si es un sonido de estos se está rompiendo préstale atención lo que no puedes es seguir conduciendo con ese pilotito rojo encendido porque se te va a estropear y vas a tener que pagar una pasta en reparación y lo que no puedes es ignorar la rama doblándose porque la vas a fastidiar y quien se fastidia realmente es tu cuerpo y es tu integridad física y eso puede acabar chungo como no lo trates por lo tanto cuida tu equilibrio físico esa es la pauta número 2 y cuida tu equilibrio físico significa estás durmiendo lo que tu cuerpo necesita ¿en serio? ¿sí? ¿estás manteniendo unas pautas estables de sueño? ¿en serio? ¿sí? ¿estás manteniendo una alimentación sana y equilibrada razonable? ¿sí? ¿o te hartas a azúcares te hartas a bebidas azucaradas a grasas a una comida que reconoces abiertamente que no es la más sana? ¿estás comiendo a deshoras o cuando puedes? ¿estás comiendo o mal comiendo cuando tu ritmo de trabajo tu ritmo de vida tu ritmo de tus hijos tu ritmo de tus estudios te permite? eso no es cuidar tu equilibrio físico entonces la clave número 2 para deshacerte para siempre de tu ansiedad es pon primero lo primero y lo primero es tu cuerpo porque cuando se te acabe tu cuerpo se te ha terminado todo cuando tu cuerpo diga hasta aquí hemos llegado se rompe la rama y las ramas no se arreglan poniendo una tirita alrededor o sea cuida y da prioridad a tu cuerpo cuídale alimentándote bien cuídale durmiendo bien cuídale haciendo algo de movimiento que no digo que te pongas a correr a unos 100 metros lisos pero bueno dependiendo de tu estado físico puedes salir a caminar puedes hacer algún deporte ligero puedes tener una actividad que no sea sedentaria puedes tener algún hobby que no sea estar sentado o sentada en el sofá porque hay muchas maneras de apagar la mente y la principal es quedarte viendo la tele ahí toda la tarde pero eso no sirve físicamente a tu cuerpo eso no es cuidar tu equilibrio físico y ten momentos para ti hablando de hobbies piensa en qué disfrutas qué es lo que te hace llenarte de alegría de tranquilidad de sosiego de paz piensa en esas cosas y dedica tiempo para ti porque hay veces en donde tú estás tan entregado o entregada a los demás a caer bien a gustar a cuidar a cuidar a los demás que te estás olvidando de lo principal que es tu equilibrio físico ¿vale? entonces olvídate tanto de esa necesidad de cuidar a los demás y prioriza un poco más cuidarte a ti porque una persona sana y equilibrada sin ansiedad es más fácil que cuide mejor a la gente de su alrededor no lo olvides alguien que está desgastado o con ansiedad lo que te sucede es que generas contestaciones malas generas mal rollo generas malas caras y eso nadie le ayuda a ti el primero o la primera y para cuidar tu equilibrio físico que es el segundo de los factores practica alguna técnica de relajación si lo que te pasa es que tienes ansiedad cae de cajón que tienes que practicar técnicas de relajación esto cuando yo era pequeño se veía a lo mejor como uy el curandero el esotérico gente que respira gente que va a yoga o a meditación uy que chungo las técnicas de relajación hoy en día son de las principales técnicas terapéuticas que yo aplico en consulta con unos resultados extraordinariamente increíbles si hasta ahora no estás usando en tu semana alguna técnica de relajación y tienes ansiedad ¿a qué esperas? te lo pregunto así directamente a ti ¿a qué esperas? tienes ansiedad la ansiedad se trata y se trabaja con una restauración del equilibrio físico y la restauración empieza por aplicar técnicas de relajación entonces empieza ya periódicamente ¿vale? no vale plantearte un cambio y dedicarle un día cada 15 días necesitas aplicar periodicidad y periodicidad significa unos 5 días a la semana está bien va a depender también del nivel de problema de ansiedad si tu problema de ansiedad es muy severo mantén 5 días a la semana por lo menos si por tu problema de ansiedad es va a con sí con sa bueno pues puedes dedicar 2, 3, 4 días a la semana estará bien también las técnicas de relajación hay algunas súper sencillas hace unos días colgué en mi canal de YouTube una técnica guiada que se llama respiración diafragmática lenta o RDL es una técnica muy sencilla muy fácil de aplicar muy fácil de aplicar que tú puedes usar y practicar simplemente buscando el audio y reproduciéndolo ¿vale? no sé si lo conseguiré pero si lo consigo voy a dejarte el audio por aquí arriba para que tengas o bien aquí o bien en este lado que tengas un enlace directo a ese audio ¿vale? y si no lo consigo buscas respiración diafragmática lenta te repito respiración diafragmática lenta en YouTube pones técnica de relajación guiada o Fernando Pena Vivero que es mi nombre completo y enseguida vas a dar con esa técnica de relajación el no dedicar tiempo a ella significa que le das prioridad a otras cosas ¿vale? ¿a quién le estás dando prioridad? a ver ¿a qué? ¿a qué? es más importante eso que tu vida que tu salud que deshacerte de la ansiedad ¿en serio? pues no sé lo mismo te digo una vez lo mismo que ya te he dicho cuando se te acabe tu cuerpo se te ha terminado todo y estás doblando demasiado la rama por lo tanto dedica tiempo a esa técnica de respiración diafragmática lenta porque vas a poder de verdad encontrar resultados muy buenos yo llevo casi 20 años trabajando con esta técnica en consulta bueno yo y una muy muy buena parte de los psicólogos que trabajamos y psicólogas que trabajamos en España por lo tanto utiliza las técnicas que han sido creadas y desarrolladas y que dan resultados para trabajar tu ansiedad y vamos allá ya con la tercera de las claves la clave número 3 para deshacerte para deshacerte para siempre de tu ansiedad y la clave número 3 es conoce más sobre tus patrones de pensamiento sobre la manera en la que piensas y tus pensamientos distorsionados ¿vale? conoce más sobre tus patrones de pensamiento y tus pensamientos distorsionados porque una buena parte de tu ansiedad está creada por tu forma de pensar así de sencillo una buena parte de tu ansiedad está creada por la manera que tienes de pensar de interpretar el entorno y aquí te tengo que decir que bueno esto nos pasa a casi todos ¿vale? nos han acostumbrado y habituado a tener una serie de lo que los psicólogos llamamos patrones de pensamiento que son formas acostumbradas de pensar el problema es que si tu patrón de pensamiento lo tienes muy grabado en una dirección y eso te lleva a tener ansiedad cada vez que tengas pensamientos que vayan por esa dirección vas a tener como resultado ¿cuál? pues tener más ansiedad evidentemente para que me entiendas ¿qué es un patrón de pensamiento? mira un patrón de pensamiento es como un cauce de un río en el que imagínate que no hay nada de agua simplemente está el cauce trazado ¿vale? y ¿qué sucede? que cuando llueve ¿hacia dónde va el agua? el agua tiende a pasar por ese cauce y seguir el trayecto más allá pero por dentro de ese cauce un patrón de pensamiento es exactamente eso son unas líneas neuronales trazadas estructuralmente en tu cerebro que no marcan en sí ninguna generación de pensamiento pero cuando un pensamiento cae en tu cerebro tiene una tendencia natural de seguir ese trayecto esa trayectoria de esos cauces neuronales el primero de ellos el primero de los patrones de pensamiento es la necesidad de aprobación la necesidad de gustar de agradar ¿vale? de caer bien de despertar simpatía y es uno de los principales que tienes que trabajar en ti hay otro un segundo que es la culpa el sentirte culpable ¿vale? en la medida en la que otros logren que tú te sientas culpable tus pensamientos van a ser más más distorsionados hay muchos libros centrados en que tú conozcas los principales patrones de pensamiento que conozcas las principales maneras de pensar que te pueden conducir a la ansiedad una vez las reconoces va a ser más fácil para ti cuando las estés teniendo decir ay mira este es el patrón de pensamiento esta es la manera de pensar que en ese libro me decía que me iba a conducir a la ansiedad y en ese libro me explicaba el pensamiento alternativo cuando yo tenga este pensamiento que es lo que realmente debo pensar entonces ahora voy a cambiar este pensamiento por este otro y voy a generar emociones diferentes en función del nuevo pensamiento tienes algunos libros muy centrados en esto tienes por ejemplo uno que a mí me gusta especialmente que te voy a recomendar además os voy a poner aquí abajo del vídeo en el canal de youtube los enlaces directos si os queréis hacer con alguno de esos libros uno de ellos es por ejemplo el libro de tus zonas erróneas de Wayne Dyer es un libro muy centrado en patrones de pensamiento cuáles son ahí te habla de la necesidad de aprobación de la culpa del miedo a lo desconocido de la necesidad de justicia y de otros patrones fundamentales que tienes en tu cabeza y que marcan el camino hacia la ansiedad o hacia la tranquilidad entonces ese es uno de ellos el segundo de los que te recomiendo es el libro de los cuatro acuerdos es un libro fantástico que te habla también de cómo pensamos las personas y muchos de esos pensamientos nos llevan hacia tener sensaciones de ansiedad bueno hay muchos libros como te digo que te hablan de los patrones de pensamiento lo importante es que aprendas a detectarlos para luego cambiarlos y decirte que no es en absoluto tarea fácil cambiar un patrón de pensamiento simplemente con la lectura de libros te voy a dejar por aquí también una metodología que se llama la metodología del plan de mejora individual que te puede servir de ayuda sumada a la lectura de libros si no consigo ponértelo por aquí te lo voy a dejar en un enlace debajo del vídeo ese enlace al vídeo en donde te explico qué es un plan de mejora individual y cómo se genera a partir de esa lectura de libros y decirte que en niveles moderados o altos de ansiedad ninguna de estas dos cosas van a ser suficientes vas a necesitar ayuda externa y ayuda externa no por parte de libros o de trabajos con ejercicios como el plan de mejora individual sino de otras personas que te ayuden a reconducir tu manera de pensar porque tus pensamientos generan tus emociones de ansiedad y a menos que aprendas a cambiar tu forma de pensar no vas a poder cambiar nunca tu forma de reaccionar a nivel emocional y otras personas me estoy refiriendo a profesionales del comportamiento humano es decir a psicólogos o psicólogas somos personas especialmente entrenadas para detectar esos patrones de pensamiento en tu mente en tu cerebro a ayudarte a ti a cuando los tengas decir ay son estos es decir a reconocerlos y cuando te ayudamos a reconocerlos te damos las pautas de cómo cambiarlos de verdad te garantizo que si aprendes a cambiar tus pensamientos por otros pensamientos más sanos más saludables la respuesta emocional que vas a tener no va a ser solo inmediata sino que también va a ser eficaz rápida y duradera o sostenible en el tiempo porque cuando aprendes a pensar de una manera más racional más lógica más coherente con tu bienestar esa forma de pensar nueva se mantiene en el tiempo y te lo digo porque llevo de verdad casi 20 años hoy trabajando en el ámbito sanitario con pacientes que han superado sus problemas de ansiedad a eso se le llama terapia cognitiva y es una de las principales terapias que aplicamos los psicólogos y las psicólogas y estoy convencido de que si tu problema es de ansiedad el hecho de cambiar tus pensamientos con una terapia cognitiva va a ayudarte sin lugar a dudas a cambiar y a modificar cómo te sientes y esta es la tercera de las pautas recordamos de manera muy resumida primero acepta segundo cuida tu equilibrio físico y tercero conoce más sobre tus patrones de pensamiento espero que te haya gustado este vídeo en donde te hablo de pautas concretas para deshacerte de tu ansiedad si es así coméntamelo abajo en los comentarios del vídeo que me encantará leerte muchas gracias como siempre por verme por estar aquí conmigo un ratito y nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta luego y nos vemos